Somos final, hasta el final ¿Qué hiciste pasar semejante vergüenza? Bueno, mientras yo termino de solucionar mis problemas con Oriana Ustedes sigan disfrutando de nuestro gran concierto y con las chicas a la radio ¡Cosito! ¡Hendry! ¡Ay, ya, Oriana! ¡Helora! Yo sé que tú andas en algo raro, ¿sabes? Pero bueno, flaquita ¿Qué culpa tengo yo si todos me buscan? ¿Verdad que yo no tengo la culpa? ¿Viste? Y te dejo, linda, que voy a seguir firmando autógrafos ¡Ok! ¡Ay, chicas! Yo de verdad no sé que hago empatada con Arán O sea, él es lindo, ¿no? ¿A ustedes les parece lindo? ¡Sí! ¿Y por aquí les parece que Arán es lindo? ¡Sí! ¡Ay, bueno, ok, ok, ya paren, sí, sí, es lindo! Pero yo quisiera conseguir alguien, alguien como diferente, ¿saben? Alguien más dulce, más especial, más... ¡Hola! Yo no te había visto por aquí ¡Ah, es que yo soy nuevo en la academia! ¡Oh! Mira, yo tengo así como calor, ¿sabes? ¿Por qué no me acompañas y me brindas un refresco? ¡Dalo por hecho! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! Chicas, ¿vieron al Víctor con la cifurina de Romeri? ¡Ay, vale! Creo que lo perdí Y yo también lo creo Porque segurito le fue a brindar un helado Y eso nunca falla ¡Ay, Cheryl, amiga! No es por nada Pero es que el Víctor levanta ¡Sí, Cheryl! Yo digo que es por la cachuchita de helado, ¿verdad? ¡Sí, Cheryl! Pero... Yo sé cómo lo puedes recuperar ¿De verdad, Gaby? ¡Claro! ¡Tengo un super plan! ¡Usemos la radio! ¡La radio! ¡Claro! ¡Con la radio! ¡Lo puedes conquistar! En la radio, radio, lo puedes conquistar En la radio, radio, todo puedes arreglar En la radio, radio, lo puedes conquistar En la radio, radio, todo puedes arreglar Si tienes un problema y no sabes resolverlo Escucha mis consejos y no pienses que es eterno Yo sé lo que hay que hacer Te voy a convencer Probemos con la radio, nada tienes que perder Mejor que el celular, hay solo un lugar Usando la emisora, todo puedes arreglar Mejor que el celular, hay solo un lugar Usando la emisora, todo puedes arreglar En la radio, radio, lo puedes conquistar En la radio, radio, todo puedes arreglar En la radio, radio, lo puedes conquistar En la radio, radio, todo puedes arreglar Si piensas en un chico como el único en tu vida Envíale un mensaje que le llegue enseguida Todo puede ser, nada tienes que perder Es más sentido en la radio, te puedes sorprender En la radio, radio, lo puedes conquistar En la radio, radio, todo puedes arreglar En la radio, radio, lo puedes conquistar En la radio, radio, todo puedes arreglar No hay nadie en el mundo que se pueda resistir A una dulce voz que le empiece a decir Tu eres mi cuchi cuchi, tu eres mi papacito Pero si no te arreglas, te quedaras solito Un, dos, tres En la radio, radio, lo puedes conquistar En la radio, radio, todo puedes arreglar En la radio, radio, lo puedes conquistar En la radio, radio, todo puedes arreglar Yo no sé muchachas, no me han convencido Yo no estoy segura que aunque se han perdido ¿Cómo dices eso? Tienes que entender Que con la emisora fácil puede ser Yo sé lo que hay que hacer, te voy a convencer Dile todo por la radio, no hay nadie que perder Mis mensajes que mandar, se escucha por la radio Ya verás, ya verás, ya verás, ya verás Es mejor mi celular a todas partes llegará La señal que te conecta no hay nada que buscar Mis mensajes que mandar, no tienes que invitar Ya verás, ya verás, ya verás Ya estoy convencida, no me suena raro Puedo arreglar las cosas si me escucha en la radio En la radio, radio, lo puedes conquistar En la radio, radio, todo puedes arreglar En la radio, radio, lo puedes conquistar En la radio, radio, todo puedes arreglar En la radio, radio, lo puedes conquistar En la radio, radio, todo puedes arreglar En la radio, radio, lo puedes conquistar En la radio, radio, todo puedes arreglar Gracias por ver el video